Debemos decir que agradecemos al gobierno de Política de Nescal y que pueda tener estas facilidades para desarrollar estos eventos ya que son muy importantes apoyar el deporte y fomentar el apoyo a los deportistas entonces muchas gracias por invitarnos y esperamos que año con año se siga haciendo cambiar la mentalidad de que haciendo deporte vamos a tener mejor salud mejor vida mejor condición vamos a tener mucha más felicidad y sobre todo que estamos conociendo y haciendo una comunidad más grande pues yo invito a Cuauticlón Nescalis completo que se levante que se venga con nosotros a correr y empecemos a hacer cambios acá en la mente acá en el corazón y sobre todo en el cambio físico pero para motivar a todo mundo